El Bachillerato Agrícola del Instituto Nacional 14 de Julio continúa con las labores de trabajo en diferentes áreas en la Granja Agrícola de San Francisco Gotera en el Departamento de Morazán. En el Bachillerato Agropecuario tienen varios módulos. El profesor Rolando Duque Cruz nos explica de este tema. En esta especialidad del Bachillerato Agropecuario, que son tres años de especialidad, cursan diferentes módulos, módulos de emprendedurismo, módulos de producción, módulos de conocimiento propiamente de la carrera. Entonces, básicamente, el fuerte son los módulos productivos, que abarcan más o menos el 68% de la especialidad. Dentro de estos módulos productivos tenemos el desarrollo de la producción avícola, que en este tema trabajamos tanto aves de engorde como aves de postura. También trabajamos, por ejemplo, cunicultura, con desarrollo de la producción cunícola. Trabajamos hortalizas, trabajamos también apicultura y trabajamos también acuicultura. Poco a poco, a medida de avanzando el tiempo, nosotros vamos acomodando nuestros módulos de producción para que el estudiante desarrolle todas las habilidades y todas las capacidades técnicas necesarias. Además, nos cuenta de lo que más producen en esta granja agrícola y al cosechar los frutos de su trabajo, lo comercializan para sostener los gastos de la misma granja. El fuerte de la granja agrícola es la producción avícola, tanto en pollo de engorde, gallina ponedora, apicultura y hortalizas. En menor medida, producción de conejos. Como ustedes van a ver en el recorrido, ya tenemos preparado nuestro suelo, dos áreas principales de producción de hortalizas a suelo a cielo abierto. Ya los jóvenes sembraron sus respectivas hortalizas en bandejas para luego trasplantarlas. Más o menos dentro de un mes estaremos habilitando el invernadero para producir también hortalizas bajo techo. Entonces, son básicamente tres áreas las más fuertes del instituto, que son nuevamente apicultura, producción de miel, hortalizas y producción de tanto ave de engorde como ave de postura. Esta granja agrícola se sostiene de los mismos productos que aquí se cosechan. El llamado a la población es apoyar lo nuestro. Con edición de Carlos Cruz, informó para Noticiero El Zamorano, Santos Granados.